Es el majestuoso Parque Nacional Yasuní visto desde el cielo. El personal del Ministerio de Ambiente realizó una visita a este lugar de la Amazonía Ecuatoriana, con el objetivo de verificar la construcción de los campos Apaica y Ninque, ubicados en el bloque 31. Ustedes pudieran ver el recorrido de los 20 kilómetros, donde se respeta la dimensión del sendero y que en ningún momento existen autopistas, como se ha venido engañando a la ciudadanía con información absolutamente distorsionada. Mediante un sobrevuelo y un recorrido en camioneta, las autoridades pudieron comprobar que Petro Amazonas está cumpliendo con las normas establecidas en la licencia ambiental. Esa licencia exige que el material para la construcción de los campos sea trasladado a través de un sendero ecológico que no sobrepase los cuatro metros de ancho y que permita reforestar la zona cuando se terminen las operaciones petroleras. Básicamente en zonas inundables hemos colocado unas láminas extremadamente fuertes que se llaman Megadeck que sirven básicamente para que estos senderos siempre mantengan esa angostura que necesitan para que los árboles puedan estar manteniendo su continuidad. Quise personalmente acompañarlos, pero también invitar a que pudiera documentarse el proceso de seguimiento, el cumplimiento de la licencia. Otra de las tareas ecológicas es la colocación de cámaras trampa, en las que se registran imágenes de las especies y se realizan sobrevuelos con drones para detectar la tala ilegal de árboles en la zona. Alcidia de Sonofre, TC Televisión.